Hoy está bien, señor. Nadie olvida, eso lo sé, nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin truco fui, fin a usar bien, cada cárcel, cada rincón, fui conociendo. Y he perdido, he ganado, he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado, he sabido defenderme bien. Tengo la respiración, contigo la respiración, es unir, ganar, ganar. Y no, me gusta disfrutas felices, feliz esperad, el día en que puse firme. Oh yeah! Oh yeah, 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 yeah. En eso todos los que.. Ese yo no toca mi escana, eh. Soy luz de rocella y azul, mi cara no va. Soy el arco en este lugar, tu mapa advierte. Nada es capaz, nada more, nada me olvidar, eso yo sé. Nada es capaz, nada puede, no hay unidad, eso lo sé Bajo mi árbol me acarrece, y fui feliz A estos días de mi ciudad, se fue tu vida Tengo la respiración, conmigo a tu corazón Tengo la respiración, conmigo a tu corazón Tengo la respiración, conmigo a tu corazón Feliz y esperado, el día en que pises vivir Amor 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 Sin cadena sobre los pies 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 Entropeta, es vueltos ritmos, ya sirven ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!